Gracias, nosotros pertenecemos a un continente que en su historia tiene muchas situaciones parecidas a las descriptas en esta canción pero nos sentimos más que nunca siempre bien latinoamericanos y bien compenetrados con lo que le ocurre a todos los países de nuestro bloque continental por eso vamos a hacer una canción muy alegre pero también muy consciente de la situación geográfica en la que hemos crecido que se llama Soy Latinoamericano Si quiero elegir un lugar que reúna todos los paisajes que mejoran lo americano sin duda, sin duda Si quiero montañas altas y caminar sobre glaciares Si quiero ver cataratas y burlebar, burlebar, burlebar todos los centros de Sudamérica que nunca Podrán hablar de la indigencia y la opulencia colonial que a veces bocaba en la origen de su origen de su origen de su historia Podrán reclamar, equidad, dignidad y más solidaridad Soy Latinoamericano Soy Latinoamericano Sí Un fábuloso confín Soy Latinoamericano en Latinoamericana Sí Música Positivo Positivo Si debes elegir un continente sin donde celebrar la vida Yo me subo a Centroamérica y voy a tomar a otro lado Si por el Caribe quiero ir a gozar de Irma Me fui de Venezuela con chiquín, con color y aún así Siempre hablando en español, buen continuión Podrás decir que la pobreza me bostece en los aguantes Está mostrando la intolerancia del político local Podrás llamar y bailar Pero eso no es casual Soy Latinoamericano, es Latinoamerica Sí, fabuloso botín Soy Latinoamericano, es Latinoamerica Sí, la tierra lejos de ti Soy Latinoamericano, es Latinoamerica Soy Latinoamericano, es Latinoamericano 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 ¡Gracias!